Pues parece que Castro se está inclinado por esa zona, Zavala por el medio, Jesús, y Torrado por la izquierda. El Chicharito, por la derecha, el Chicharito, el Chicharito, 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 ahí, ahí la tiene Torrado, Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? Guío, aso, apago la luz y me voy, golazo, que me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles, golazo, 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 aso, aso, aso. Estamos viendo, yo creo que, junto con el de Guardado, Jesús, Pablo, el mejor gol de la Copa de Oro. Aquí el talento, el cómo manejar los tiempos, la distancia, y sabiendo que había dos defensas dentro de la portería, Giovanni tuvo el temple, la elegancia, la categoría y el talento de meter el mejor gol de la Copa de Oro, peleándolo con el de Guardado. Yo creo que ya de cuadras el de Guardado, porque este 6-6 se quita, vea la repetición del arquero, donde lo pone en el ángulo, donde estaban dos esperándolo, el arquero en línea, cuatro más los dos, donde la ponen solos, se la juega contra el mundo, golazo, creo que es el partido, por la forma y el golpe anímico contra los Estados Unidos. Oye, Jorge Zambrano, el gol estuvo así como que medio bonito, ¿verdad? Estuvo de verdad espectacular, para mí el gol de la Copa. Con el movimiento Chicharito se anticipa, Giovanni, pero si vea la repetición del gol, acá la toma aérea, qué claridad, vea, si fuera Águila, estaría acá arriba viendo la forma, como una pelota filtrada, toda la ventaja para el arquero, se sale, después ve en línea, cuente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, la pone en el ángulo, golazo. Frente a Clint Dempsey, aquí está, Hugo, desglosame esta, pero ¿sabes cómo? Despacito, papá. Mira cómo está la desesperación de Howard, los defensas no saben qué hacer, tapar, taparon por abajo el disparo, y si hubiese pegado fuerte, nada, pero el balón fue en el justo sitio, Jesús, donde no alcanzaba con la desesperación, que era de Goodson, no, el hija, el hija, pero fíjate, la pone, y vea la forma de Chepo, del Chicharito, es que, es que tiene que celebrar todo, si Pablo ya quería bajar la cortina, o sea, qué bueno que no, pero, o sea, este gol, claro que significa eso, la victoria con los brazos arriba.